Un emotivo día en el ayuntamiento de la ciudad de Corpus Christi. Hoy se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de la nueva alcaldesa Paulette Guajardo y los nuevos funcionarios del Consejo Municipal. Guajardo comienza su tercer término en la mesa del concilio donde ejerció como concejala general. Los últimos cuatro años Guajardo derrotó a la ahora antiguo alcalde Joe McComb en las elecciones de desempate este pasado mes de diciembre. Durante su discurso de apertura la alcaldesa dijo que se enfocará en los temas de mayor importancia para Corpus Christi. Escuchemos. Es hora de restaurar la promesa que se le hizo a la gente. Pensaremos en un futuro más grande para Corpus Christi, para nuestros niños, para las personas de la tercera edad y para nuestro futuro. Los otros miembros nuevos del consejo son Billy Lerma, quien representará al Distrito 1 y los concejales generales Mike Posley y John Martínez. El saliente alcalde Joe McComb y el concejal Everett Roy fueron honrados previo a la ceremonia de juramentación. El saliente alcalde Joe McComb y el acrílico de los pertinentes adecuados a la